¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Bien, bueno, la pregunta es, ¿es conveniente hacer gimnasia a esta hora o más temprano en algunos casos? A esta hora, por el tema del sol, o sea que calienta un poco más, teniendo en cuenta la época del año, que por ahí tenemos más frío a la mañana, por ahí se recomienda salir un poquitito más tarde. Como en verano, por ahí podemos salir tipo 7, 8 de la mañana, que ya tenemos calor, pero acá en esta época del año salir tipo 10 de la mañana es recomendable. ¿Y qué tipo de ejercicio es bueno practicar? Bueno, ejercicios aeróbicos, salir a trotar, hacer un poco de abdominales, flexiones de brazos, utilizar las maquinarias que tenemos en los espacios públicos, que también son muy recomendables. Yo le voy a confesar algo, profe, yo soy un ortodoxo del desayuno. ¿Qué significa esto? Sustancioso, que no falte nada. Ahora le pregunto, ¿esto es bueno antes de salir a caminar o hacer algún tipo de ejercicio? Sí, sí, por supuesto, es muy recomendable, es muy recomendable. O sea, un desayuno no muy cargado, pero sí sustancioso, como usted dice, por lo menos una hora antes o 45 minutos antes de salir a hacer cualquier actividad física. ¿Un bollito con chicharrón cortadito al medio, con manteca y algún fiambre? Bueno, por ahí sí ayuda, ayuda. Como fuente de energía nos ayuda, ¿sí? Por ahí también la palta, el huevo, son elementos grasos, sustancias que nos aportan muchísima energía. Así que sí, sí es recomendable. Bueno, ya tengo un aficionado más, un adicto a los ortodoxos del desayuno. Vamos a hablar un poquito con las chicas que en este momento están. Sí, te escucho. Esa chica que está haciendo flexiones, ¿cuántas lleva? ¿3.000? A ver, sí, a ver, le vamos a preguntar. Interrumpa, por favor, para eso estamos. En pleno ejercicio, mientras haremos... De paso descansa. A ver, te interrumpo. ¿Cuántas flexiones estás haciendo ya? 24. ¿Es la primera serie que haces? Es la tercera. ¿3 series de 24? Sí. O sea que ya tenés casi 75 por ahí. Más o menos. Más o menos. ¿Siempre haces estas clases de ejercicio? Con el profe, sí. ¿Sí? Con el profe aprendí a hacer estas dominadas. ¿Y qué se siente hacer ejercicio tan temprano? Lindo, te da energía para todo el día. ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, ¿qué desayunas a la hora de salir a hacer este ejercicio? ¿Algo sustancioso, algo fuerte? Solamente té y tostadas con palta. ¿Té y tostadas? Sí. ¿Te vas a gastar esto? Bien. Sí. ¿Pero después qué viene? El almuerzo, pero ya a tipo una por ahí. Algo mucho más abundante. Claro. Bien. A ver, vamos a hablar también, si nos permite, con la otra chica que está practicando ya con algunas mancuernas. ¿De cuánto es? De 5 kilos. ¿Qué tipo de ejercicio estás haciendo? Un trabajo combinado de abdominales. Ajá. ¿Y cuántas series estás haciendo? Esta es la tercera. ¿Y cuánto? De 40 abdominales. ¿Para cuántas? 40. Esta es la tercera serie de 40 abdominales. O sea que ya tenés 120 abdominales. Sí. Son las 10 de la mañana. ¿Y después qué sigue? Y después de ejercicio, tengo que hacer sentadillas y luego correr. Ajá. Correr 400 metros, digamos. Y contanos, ¿cómo terminás después de hacer todos estos ejercicios? Cansada, porque entreno todos los días y que... ¿Todos los días? Sí. Cansada, porque entreno todos los días.